Todo esto se dio cuando fuimos a Pérez, Santa Fe. Peleamos contra Sebastián Chávez y pegamos un batacazo histórico porque le ganamos a la familia Chávez, unos ejemplares del boxeo mundial. Y bueno, ni bien noqueamos allá, en Pérez, Santa Fe, bajamos del ring y tuvimos esta posibilidad de dialogar con la gente de Texas Sport y bueno, se nos dio la posibilidad para venir a Belville y ser local. Es una posibilidad muy importante para nosotros, para la carrera del Diego y bueno, para toda la gente de Belville y de la zona que nos acompañe. Este 3 de septiembre en el Club River de Belville, 6 peleas profesionales, 3 peleas amateurs. La pelea de fondo sería por un título latino internacional de la Federación de Boxeo en el cual estarán presentes Juan Carrasco versus Gerardo Pérez. Dos boxeadores ejemplares que están haciendo una carrera muy importante en sí. Bueno, y la pelea de semifondo sería mi Pugil, soy representante y productor. Bueno, representante de Diego Ramelo, como todos lo conocen, contra Matías Samy, de La Plata. Bueno, ¿qué se conoce del otro boxeador? Bueno, tiene más experiencia que Diego, es un boxeador que tiene mucho estilo, es estilista y bueno, es un buen boxeador y tiene una carrera ya bastante prolongada, sí. Hay que agradecer a todos los medios, a la municipalidad, nos está apoyando muy mucho la municipalidad, todos los sponsors de la ciudad, de la zona y también quiero agradecerle a Daniel Tossen, que nos está dando una mano muy grande en todo lo que es el evento boxístico. 20 y 30 horas comienza el espectáculo. Comienzan las tres amateurs a las 20 y 30 horas, luego a las 21 y 30 horas las profesionales, bueno, y luego a las 23 horas pelea el Diego, la pelea de semifondo. Gracias.